bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo vamos a hacer una caminata aquí yendo para las marías vamos a caminar miren todo para allá ok así que les mostraré un poco de este recorrido así que aquí vamos en unos terrenos donde yo caminaba de niño verdad que este terreno era de Don Chilo les iré mostrando ok miren ese es palo de morro así que vamos a ir toda esta callecita toda miren este caminito lo caminaba yo en mi niñez y me andaba por todas estas zonas con pues compañeros o compañeras que íbamos a a traer nances miren al otro lado de allí así de que ahorita este camino gente vamos a ir a dar yendo con quien dice para las marías les iré como que mostrando un poco verdad verdad para allá son los terrenos de nosotros miren lo que es de por allá vea ya vi un palo de anona antes y allá están las sobrinas cual casita va que no hay otra casita y no eso no es casita champitas andan viendo donde cazan los animales pero eso no es champa miren que belleza gente de naturaleza yo sé que hay gente varias personas que les gusta fíjense y dicen que precioso y uno recuerda a su niñez no entienden muchas miren todo este espino le dicen espino prieto miren ya van a ver por qué le dicen espino prieto gente porque el espino miren es un poco oscuro negrito miren todo este sitio se ha mantenido así así que seguimos rumbo a una ruta vamos a buscar una ruta cuando iba a sacar las cosechas mi papá y mis hermanos que es a la orilla de aquella loma recuerdo yo allí está todo eso y miren qué bella loma los coyotes no vayan a salir por acá no se adelanten mucha vénganse acá porque entre más gente nos vean no nos atacan los coyotes no se vayan solas no hombre ese árbol está de filo ustedes ese que está ahí miren va que es con acá este vos miren hay una como colina yo le llamaba la colina aquí miren miren qué bonito allá le llamaba la colina estas partes miren qué bonita es la colina que está allí miren huesos vamos a ver vamos a ver uy de verdad ven espérate ponela así miren ahí quedó una vaca pobrecita miren allá no pero es la misma son los mismos huesos así que vamos a ir para allá qué bonito está la vista todo está así miren aquí es las mesas si son vacas las que andan ahí en la loma seguimos qué rico el aroma que se siente a monte de campanilla miren qué rara esa piedra gente como que es de los antepasados qué rara es qué diferente uy pericos creo que tienen miedo los pericos todo este camino es pausa miren esa piedra gente que ustedes creen cuántos años tendrá miren andan pericos allá van hay pericales aquí gente oh my god hay otro perico para agarrar tiene un nido aquí andamos explorando verdad va que está bonito miren qué gran árbol qué árbol ese es ceiba creo ustedes qué bonito está aquí gente aquí es de puro montes así que si se mueve disculpen wow miren esa tierra colorada ustedes como ya vieron es como arenita cuidad no vayan a meter las manos que a veces hay culebras mucha niña niña vení si peligroso no vayan a todo aquí gente uno va a salir adelante de san jerónimo y lo que es la calle de las marías así que vamos aquí miren las piedras bien raras aquí como que tuviera figuras es otra otra alcánzame esta pie qué chula miren miren qué bonita como que tiene figuras sí todo recto qué bonito se ve para ahí por pausa se los llevo qué gente miren que hayamos unas champas gente no sé exacto gente como que son unas champas allá miren pero de varas no sé exacto qué es lo que tenían ahí y seguimos buscando el camino o para allá adentro es a ver qué tenían animales miren está bonito ustedes se ven ya ya las sí ya vamos cerca colepaves allá o qué qué bonito miren gente está chulo va ay mire esa charca tiene agua ustedes no pero aquí la le traen agua mucha aquí lo llena ya van a ver un tubo pura culebra la que está ahí adentro no está la llena igual ahí a la ojo también ups un animal muerto qué es eso a qué saber qué es qué es nos era venado no va no cómo van a ver venados no hay venados aquí no hay bueno gente entonces seguimos para allá sí qué bonito se ve miren gente todo el cacerío allá miren de cuál es pava creo muy calidad está para acá ahí cerca o es cierto ahí cerca va o sí hay casita gente aquí veniste miren gente ya se vio una casita ahí miren miren ya se ven casita ahí a dónde miren las montañas qué bonito aquí está cálida gente allá y pero cuál de pava dónde después nuri allá allá o no para allá creo que es cuál de pava qué chulo los cerros miren las vistas pausa en lo que buscamos más miren gente allá se logran ver las antenas en esta pava en el salvador creo que en la cámara no se distingue fíjense no se distingue qué bonito la vista aquí uno se pasaba ok gente llegamos al camino de la maría esta calle creo si no me equivoco es para las marías no 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 no